Hola, ¿cómo andan? Me presento, me llamo Mariana, por si es la primera vez que pasas por mi canal. Yo les traigo un video colaborativo con Eliana Giselle Fernández, que vamos a mostrar que tenemos en nuestra mochila para ir a la facultad. Yo tengo esta, y tengo que comprar una más linda, mejor, pero bueno, no sé, la cambio porque es bastante resistente esta. Como yo estudio medicina, siempre tengo que llevar cosas muy pesadas, entonces, igual, hoy en día todo lo que tengo que llevar no me alcanzo esta mochila, así que también llevo bolsas aparte con libros, pero bueno, les voy a mostrar que tengo adentro. El bolsillito este de adelante, tengo cargador, siempre necesito el celular, entonces cargador. Bueno, acá tengo una gomita de pelo, después, esponialitos, esos son de un chiquito. No vamos a guardar muchas cosas adelante por las dudas, como viajo colectivo y eso, por precaución, ¿no? Y bueno, y en esta, y acá adentro tengo la billetera, que es bien grande, me llevo un montón de cosas, pero a veces la subo y también la pongo adentro, y si no, no importa su vez que tengo. Después no llevo cartuchera porque estoy un poco desordenada, la verdad, entonces lo llevo suelto y son... uso colores y cosas para hacer resúmenes y todo, pero la verdad que lo paso en mi casa, en las cosas. O sea, copio todo rápido en la facultad y después lo paso más prolijo en mi casa. Entonces, para la facultad me llevo un lápiz, normal, y después tengo este fibrón verde, también tenía uno amarillo, pero ya se me terminó, y es re lindo de tipo inyección, ¿ven? Así, y me pareció como re monólogo, re morf, me lo regalaron y creo que lo compraron en Morf, así que buenísimo. Y después está mi lapicera, que ya está, mira, ya está casi en las últimas, pero bueno, me encanta, me encanta como es, una lapicera común, de color azul, y tiene como este liquidito que simula ser como, también una sustancia común en Yersin, entonces me encantó, es como acordea de profesión, ¿no? Después tengo mi cuaderno, que llevo varios, pero este es el que estoy usando últimamente, común, me encanta el color violeta, por eso casi todo lo que puedo comprarme violeta, veo algo y lo compro, entonces, bueno, acá tengo unos brazos prácticos sueltos y todo eso. Trato, cuando me van dictando, lo que sea, trato de hacer más o menos religios, porque no me entiendo cuando yo a mi casa, pero si no, las anotaciones y las cosas, hago todo con flechitas, cuadritos sinópticos, cosas así, después este librito me lo compré, pero porque iba a hacer unas prácticas, entonces me compré el manual del médico de guardia, y es bastante útil, está muy bueno, así que también a veces lo llevo por alguna duda que es presente, y cuando necesito consultar algún libro, tengo que llevarlo aparte, porque si no es mucho peso, me canso solo en una mochila, entonces, tipo, este libro, así que de anatomía humana, tengo tres parecidos, entonces lo tengo que llevar como en un bolsito aparte, pero trato de llevar solo un cuaderno, tratar de anotar lo máximo posible, así después en mi casa lo paso todo correcto y puedo estudiar tranquila acá y no tengo que llevar todo esto tan pesado, esto tan pesado a la facultad, así que, bueno, espero, es cortito, pero espero que les haya gustado, suscríbanse por favor a mi canal, les dejo acá mis redes sociales, y también pasen obviamente por el canal de Liana, que es Redivina, nuestro primer colaborativo, espero hacer otros más, y espero que les haya gustado, un besito, chao.